muy buenas a todos soy trexfonset bienvenidos a un nuevo vídeo informativo vuelven los diarios de desarrollo de estelaris chicos que bueno ya sabéis que están trabajando en un parche llamado lem por hacer un poco de resumen un poco de recap en el que van a dar contenido a partes del juego que no tenían como mucha cosa en plan los plantoides son el mejor ejemplo no los plantoidos nos sacaron como un dlc cosmético puramente cosmético para introducir pues unas razas simplemente con las que jugar en términos visuales como nuevos términos de nuevas unidades nuevos modelos en 3d nuevas ciudades etcétera en plan algo puramente cosmético pero conforme llegaron los litoides y llegaron los necroides por ejemplo ellos tienen mecánicas únicas entonces la intención ha sido pues que mucha gente decía jolín las los packs de razas cosméticos que habéis lanzado recientemente son mejores que los viejos porque tienen contenido tienen mecánicas únicas y eso no sucede con los nuevos entonces la gente pedía que lo actualizaran vale y están trabajando en ello lo van a hacer para los plantoides y si no me equivoco para el de los humanoides también para que tenga un poquito más gracia estos dlc y hoy vamos a ver cómo el gameplay que llega para estas especies muy buenas a todos espero que hayáis tenido un buen verano de momento y espero que podáis disfrutar del resto de agosto es que estamos ya el 5 de agosto tío el equipo está empezando a volver de las vacaciones y queremos terminar la actuación lem para que esté lista en septiembre ok 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 o sea que en septiembre es el primer contenido nuevo que llega de paradox en lo que es el nuevo curso como yo lo llamo como mencionamos en el diario desarrollo 214 vamos a mejorar cosas antiguas añadiendo gameplay a dlc ya existentes así que vamos a hablar de una adición que llega a la actualización lem y más específicamente a lo que hemos hecho con el pack de especies de los plantoides aquí tenemos a velma el colectivo velma cosa y efectivamente estamos viendo que ya tienen como cívicas propias como el idílico crecimiento idílico entiendo que esto es nuevo y árbol de la vida es uno de los orígenes que ya existían quizá lo han mejorado un poco estamos añadiendo tres nuevas cívicas y tres nuevos rasgos de las especies al pack de las plantas echemos un vistazo a los nuevos hemos tenido tres nuevos rasgos para aquellas especies que sean plantoides uf o funjoides fotróficos radiotróficos o pudding badding es como como amistosos no en plan que se pegan o algo así cuestan uno dos y tres puntos de coste relativamente fotoprofic va a ser exclusivo con radiotrófico y cambia algo de tu mantenimiento de comida a mantenimiento de energía requiere que tus especies sean plantoides o funjoides este lo han mencionado pero bueno el 50 por ciento de la del mantenimiento de la comida va a pasar a ser mantenimiento de energía ok instagram friendly ok rayotrófico es mutualmente exclusivo con fototrófico y cambia alguno de nuestro mantenimiento de comida a mantenimiento de energía o que hace un poco lo mismo pero es un poco más beneficioso para tus poblaciones que viven en mundos tumba ya que su mantenimiento de energía es eliminado requiere que tus especies sean plantoides o funjoides ok las poblaciones que van en mundos tumba no tienen mantenimiento de energía y tiene más habitabilidad de mundos tumba que esto no lo he mencionado pero me parece bastante interesante ok es interesante es potente es es único me gusta buding no sé qué significa esto este rasgo te permite producir algo de asamblea de población o sea gente que va junta múltiples especies con este rasgo pueden ayudar a proveer asambleas de población a otras especies potencialmente por ejemplo dos especies con el origen de la evolución sincrética pueden juntarse en una de las dos este rasgo puede ser especialmente bueno para aquellas especies que sean mentes colmena esto es una nueva mecánica que no conozco porque no lo entiendo entiendo que una pop assembly es un conjunto de poblaciones en fin nuevas cívicas vamos a continuar hablando de las cívicas ambas cívicas estarán disponibles para los imperios normales así como para imperios colmena sólo el idílic bloom el crecimiento idílico te requiere ser plantoide o funjoide el primero de todos es procesamiento catalístico esta cívica te permite producir aleaciones con comida en vez de minerales un potente eso los distritos iniciales han sido ajustados para ser equilibrados cuando utilices esta cívica los imperios normales y los mentes colmenas convertirán 9 de comida en 3 aleaciones y los imperios máquina convertirán 12 de comida en 4 aleaciones y aquí lo vemos en acción vale el crecimiento idílico bueno bloom es más como florecer no el florecer idílico o algo así esta cívica te permite transformar tus planetas a mundos gaya al construir semillas de galla y mejorarlas las semillas de galla tienen cuatro fases siendo la cuarta la última y final que activa la terraformación del planeta hacia un mundo galla estará disponible para los imperios normales así como los mentes colmena ok vaya si seeders seeders es como una seed es una semilla seeders será como un edificio en el que hay semillas o algo así o sembradoras puede que sean sembradoras no algo así y eso es todo por hoy o sea que bueno mejoran este dlc que es pequeñito ya sabéis con con estos pocos rasgos en fin qué pienso de esto en general me parecen bastante originales sobre todo el de los el detalle está de los mundos tumba de los radiotróficos en general o sea no son ninguno como muy potente realmente pero va a habilitar como ciertas especies de estilo de juego al fin y al cabo entiendo que el estilo de vida plantó y tendría que ser muy 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 dependiente de la comida pienso personalmente no sé vosotros entonces que el hecho de que reemplace comida con energía no sé si tiene del todo sentido bajo mi punto de vista porque claro estos dependen de la luz solar entiendo o sea o de o de la luz en general o sea como que esto tiene sentido y esto es un poco lo mismo pero tiene como ese toque extra de los mundos tumba entonces teniendo en cuenta que no sé muy bien qué es esto de los pop assembly teniendo en cuenta que no sé muy bien qué es esto pues no puedo hablar con mucho más y respecto a las cívicas pues ambas me parecen interesantes no el hecho de convertir tu país en un mundo de perdón convertir cualquier planeta en un mundo galla desde luego suena potente aquí vemos las distintas fases y cómo vamos mejorando los no requieren gases para mantenerlo o sea que habrá que son un poquito caras la verdad son bastante caras requieren bastante energía entonces no sé si estoy del todo incong que todo el rollo este sea como de plantas pero después tiene sentido de alguna manera en plan se puede justificar de alguna manera y creo que eso desde luego está bien así que bueno un diario desarrollo muy breve como podéis ver así que esperar el día el lanzamiento de este parche espero que salga a principios de septiembre supongo genial que bueno creo que nos quede tanto de presentar y iremos viendo las distintas semanas poco más que decir chicos pero que os haya molado nos vemos en el siguiente vídeo chau chau